Un grupo de jóvenes yucatecos pertenecientes al club de fans BTS Army Yucatán se sumó a una noble causa para beneficiar a varios niños con cáncer por medio de la recolección de tapas de plástico. Pues ayudamos a los niños con cáncer, son mil tapas que juntamos, cada mil tapas es un tratamiento para un niño con cáncer.